La nacionalización del cobre era como una plataforma que teníamos todos, los políticos, los sindicatos y todo, durante muchos años lo teníamos como eslogan sobre la nacionalización del cobre y a veces poco se profundizaba, pero efectivamente la Confederación del Cobre realizó una labor sostenida, permanente, dando a conocer a través de seminarios, a través de sus periódicos, etc., por qué era necesaria la nacionalización del cobre. Cuando se producen mejores condiciones para hablar de nacionalización del cobre, es necesario recordar que en esto jugó un gran papel el presidente Eduardo Frei Montalva, quien chilenizó el cobre, es decir, fue como quien dice una primera etapa en sectores medios a los que ellos representaban, hicieron conciencia en mucha gente de qué significaba el cobre para Chile. Y por lo tanto yo diría que el camino estuvo en gran medida pavimentado, cuando Salvador Allende llega al gobierno y estaba incluido ese punto en su programa y por supuesto la CUT y la Confederación del Cobre también lo tuvieron en sus plataformas de lucha. Por lo tanto las condiciones estaban dadas y fue así posible entonces que por unanimidad el Congreso Nacional aprobara la nacionalización del cobre. Yo creo que esto no fue en el momento mismo, fue una batalla de muchos años, por eso yo he querido destacar el rol que jugó la Central Única de Trabajadores en esa época y la Confederación de Trabajadores del Cobre, sus dirigentes, en que no perdían oportunidad para dar a conocer el tema y hacer conciencia en la gente. Yo creo que esto resultó porque fue muy masivo, porque había mucha gente compenetrada de lo que significaba, no así como fue con la ENU, pero en el cobre no hubo estos problemas terribles, salvo obviamente lo que significó para las compañías dueñas del cobre, que ustedes saben ya lo que ocurrió una vez nacionalizado el cobre y cómo se opusieron las empresas norteamericanas y la presión que ejercieron para que la nacionalización no fructificara.